Buen día Diego, un saludo para toda la audiencia, un saludo para Leti también, obviamente. Estamos nosotros en la ruta Transchaco, ya saliendo más o menos de Loma Putá, donde vemos una gran cantidad de gente esperando al colectivo, de 6.30 a 7 aproximadamente, es la hora pico, les puedo decir con propiedad porque vivo acá cerca y salí un poquito más temprano. No tuve problemas para esperar y para llegar al centro de Asunción, pero pasas 10 minutos y esto empieza a complicarse. Vamos a hablar con la gente para saber un poco cuál es la percepción que tienen y si es que tienen ganas de hacer alguna denuncia, algún pedido al gobierno de administrar mejor el sistema de transporte público. Buen día, ¿qué tal señora? ¿Cómo le va? Hay muchísima gente esperando al colectivo, esto es así todos los días. Todos los días. ¿Ustedes acá de Loma Putá o de Ceballos? No, de Mariano Roca Alonso. ¿Agarra dos colectivos entonces? Y la verdad que sí. ¿Hasta dónde tiene que ir ahora? Y tengo que ir pasando identificaciones. ¿En cuánto tiempo llegas ahí? Lo que espero todos los días y es un caos, es la línea 36 el que va por identificaciones, ese casi no hay. ¿Ese ahí hace poco nomás señora? La empresa de limpio siempre estuvo. La empresa de limpio siempre estuvo, pero antes no iba así, antes iba hacia el centro. Y no sé la verdad porque hace poco nomás, bueno hace meses que utilizo esa línea. ¿Cuánto tiempo esperas normalmente? Sí, y la verdad que a veces 40 minutos espero. ¿Y ahora? Y ahora normalmente desde 6 y media espero hasta las 7 y cuarto a veces. ¿Y a veces tiene que salir un poco más temprano para ir de mejor? Ni temprano ni tarde porque a veces no pasa lo en la hora que no tiene una hora fija. A veces sí que no hay. Ese no es diferencial, ese es normal nomás. Hay diferencial también y hay normal. ¿Se suele usar el aire acondicionado en días calurosos o tienen apagado también los que son diferenciales? Pues mucha gente hace esa denuncia comúnmente. No, el del 36 por ejemplo cuando me voy a, el que es diferencial, sí, muy bien sale su... ¿Su nombre, señora? Lidia del Valle. Lidia del Valle. Dale. Ahí está la señora entonces dando el reporte. Una de las líneas entonces que más se utilizan, la línea 36. Difícil es esperar aquí porque obviamente no existe tampoco la infraestructura necesaria como para sentarse y tener una buena espera. Ya continuemos hablando con la gente. ¿Qué tal? Buen día, señora. ¿Cómo andamos? Señor, para el reporte, ¿cómo andamos? ¿A dónde vas, señor? Al centro. ¿Al centro? Bueno, gracias. Don, podemos consultarte. ¿Hasta dónde te vas, Don? Hasta San Martín. San Martín. ¿Qué colectivo agarra ahí? Y... 37. ¿De dónde sos? Arroyo y Estero. Arroyo y Estero. ¿Y venís de ahí hasta acá? Sí. Todos los días. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva desde Arroyo y Estero hasta San Martín? Dos horas. Dos horas. ¿Y a la vuelta? Sí, a la vuelta igual. O sea, que cuatro horas de tu día, todos los días tenés que invertir. Sí, todo. ¿Y cuánto gastas así, Don? Y... 50 mil. ¿Y no suele utilizar estos servicios nuevos, Volt, Uber y eso? ¿De repente para movilizarte hasta San Martín? Porque no sé si es que viene rápido tu colectivo. No, no. Siempre haces con transporte público. Sí, transporte público. ¿Qué se tiene que mejorar, señor? Y... La frecuencia. La frecuencia, no. ¿Y el colectivo que usas viene muy lleno ya hasta ahora? Sí, lleno, lleno. ¿Ya te vas en las triberas, prácticamente? Exacto. ¿Van a casi media hora y me llevan a peinar en el... ¿Va a Chandelera, Don? Que el mal aquí no. Muchísimas gracias. Muchísimas fuerzas. Ahí estamos hablando también con otra persona. Desde Arroyo y Estero, Diego, no sé qué te parece. Dos horas de ida, dos horas de vuelta, cuatro horas de tu día que podías haber invertido para pasar con la familia, no sé, para irte a jugar fútbol con los amigos, para estudiar. Bueno, entonces, eso es lo que pasa la gente todos los días. Vamos a hablar con gente un poco más joven. Señorita, amigo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Podemos consultarte? ¿A dónde te vas? Me estoy yendo hacia República Argentina. ¿República Argentina? ¿En qué colectivo? Y la verdad que tengo diferentes colectivos, pero todo viene en lleno. Todo viene en lleno. ¿Todos los días hacer ese trayecto? Todos los días. ¿Soy de acá de Loma Punta? No, no, yo soy de Ceballos Pue. Ceballos Pue. ¿Venís caminando hasta acá? No, no, vengo a un colectivo interno. Ah, un interno. ¿Hace poco lo más interno siempre hubo? Siempre hubo. ¿Cuánto tiempo de tu día invertís en el transporte público, en viajar? Y prácticamente una hora y media, dos horas por ahí. ¿De ida y vuelta? De ida y vuelta. ¿En total? En total. ¿Qué hay que mejorar para el transporte público? La verdad que yo digo traer más líneas de colectivos. ¿Hay pocas líneas? Hay pocas líneas que te llevan a un lugar exacto. Porque hay algunos que te llevan y tenés que caminar otra vez para poder llegar a tu destino. Entiendo. ¿Qué es tu nombre, amigo? Luis Martínez. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí estábamos hablando entonces con Luis. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los fiscalizadores, Diego, Leti. Porque están haciendo el control de la frecuencia constantemente. Ellos vienen a mirar si es que se cumple. También el tránsito por el carril exclusivo para buses. Supuestamente eso aumenta la velocidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vos sos el ministerio, ¿verdad? ¿Sos fiscalizador? El jefe de fiscalización. ¿Qué es el jefe de fiscalización? No puedo hablar con la prensa. Ah, no puede. ¿Y nadie acá puede hablar con la prensa? Solamente el viceministro está autorizado a hablar. Entiendo. Muchísimas gracias, galera. Es bueno. Entonces, lamentablemente no vamos a poder tener un resumen del día en cuanto a la fiscalización. Yo creo que el viceministerio de transporte debería tener una apertura para comentar a la prensa si es que se está cumpliendo a rajatablas lo establecido desde este órgano rector del transporte público. Pero bueno, nada se resiste al archivo. Vemos que la gente va lleno, ya va repleta en los buses y las personas están acá esperando cada vez más se juntan hasta las 7 y media por ahí. Esto es así, Diego. A mí me consta porque suelo pasar por acá. Entonces, veremos si es que hay algún tipo de medida de fuerza hoy al mediodía. Tengo entendido que los empresarios de transporte estarían reconfirmando esta acción de presionar al gobierno para que aumente el subsidio en diferentes medios de comunicación. Me tocó escuchar también que los empresarios están negando que estén pidiendo la duplicación del pago del subsidio. Y bueno, se tiene que destrabar esto. Hay una administración nueva en el viceministerio de transporte. No es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero necesitamos señales para evitar que todos los días tengamos que pasar más de dos horas de ida y más de dos horas para volver a nuestras casas. Terrible realmente. Y qué pena que la gente del viceministerio, porque todo es público en el transporte. Los recursos son públicos. Toda esta gente con su IVA está pagando y sosteniendo esto. Y no son capaces de dar declaraciones porque solamente el viceministro puede hablar.